Cuando entramos en la pinturería para buscar el color ideal para pintar nuestra casa nos encontramos con una infinidad de colores y paletas y acá entramos en un verdadero dilema. En este vídeo vamos a ayudarte a elegir entre los colores cálidos qué sensaciones transmiten y cuáles son los lugares ideales para aplicarlos y además al final del vídeo te voy a contar un truco para no fallar. Soy Laura Cocinero, arquitecta y directora del Estudio 1 en 100 y en este caso nuevamente estamos con Ana Paula. ¿Cómo estás Ana Paula? Muy bien, muy contenta. En el vídeo anterior te mostramos cómo con colores podemos transformar los espacios. Ahora vamos a mostrarte de la gama de los cálidos cómo se comportan y qué sensaciones logran. En el círculo cremático los colores cálidos van desde el rojo hasta el amarillo. En este caso el primer color que vamos a mencionar es el color rojo. Para pintar la pared de nuestra casa no es muy recomendable utilizar como color principal el rojo. Si bien idea pasión significa amor, valor, podemos salpicar nuestra cocina con decoraciones rojas debido a que éste estimula el apetito. Si el color rojo siempre es un color muy fuerte, obviamente estamos hablando de la pasión y claramente los espacios que tienen rojo son espacios donde, no sé, las emociones se transforman y claramente son espacios con mucha personalidad. Si bien el color rosa está muchas veces diferenciado de la paleta cromática, tenemos que tener en cuenta que este es el color rojo desaturado hacia el blanco. Pero claro, nos trae otros colores, otras sensaciones y en qué ambiente lo podríamos aplicar. El rosa es un color que generalmente está asociado con lo femenino y es muy bueno para usarlo en dormitorios, sea de niña, de jóvenes, porque ayuda a conciliar el sueño. Bueno, ya hemos hablado que a mí, por lo menos a mí particularmente, me gusta usar mucho los colores que son desaturados. Entonces el rosa entra dentro de estos que nos traen un poco más calma. Si bien es un color cálido, nos aplica cierta calma al desaturarlos al blanco. Y también está bueno que de los rojos nos vamos pasando un poquito más a los naranjas y nos encontramos con colores como terracota. Hay muchos colores que van a ir entre el rojo y el naranja, como por ejemplo el durazno, que es un color desaturado del rosa y el naranja y realmente logran espacios muy lindos y colores muy agradables. De los rojos pasamos a los naranjas y acá nos encontramos con un color con mucha energía, muy frutal. ¿Qué sensaciones transmite el naranja? El naranja es un color de estímulo, de entusiasmo, de energía y estimula el apetito. Por ende, es bueno usarlo en cocinas, en salas de juegos, en salas de ejercicios. Y también es un color que mucho lo relacionamos con la alegría. A mí me encanta poner el color naranja cuando tengo algún cliente que sea muy vital, muy alegre. Esto realmente transmite una sensación muy distinta al color rojo, que tiene una personalidad un poco más fuerte. Y obviamente estamos en el medio entre el rojo y el amarillo. No me quiero ir a los próximos colores sin contarles, o sea, sin mostrarles este color que es fundamental, que a mí me encanta, el color coral. Estamos ahí de nuevo entre el rojo y el naranja. Entramos en la gama de los amarillos y acá obviamente también tenemos un montón de colores que nos van a acompañar. Ya le vamos a ir pasando las imágenes. Pero quiero que Ana Paula me ayude a explicarles qué sensaciones causa el amarillo. El amarillo es un color que relacionamos con el sol. Por lo tanto, nos transmite creatividad, alegría, frescura. Es un color que está muy de moda para utilizarlo en comedores, en cocinas. Hace que este sea un espacio más alegre, más positivo. Incluso la podemos utilizar en los dormitorios de los niños, que esto hace que sea más creativo el espacio y ayude a la comunicación. A mí me encanta usarlo en los dormitorios de los chicos porque la verdad que no es un color que se relacione con algún género. Entonces puede ir también para hombres, para nenas, nenes, adolescentes. Es un color realmente muy vitalizante y que nos da una sensación de mucha alegría. El consejo de este video viene por el lado tecnológico. Hay aplicaciones que nos puedan ayudar muchísimo a ver cómo queda el color elegido en nuestro ambiente. Por ejemplo, la aplicación de Alba es muy fácil de descargar y con eso nos vamos a sacar algunas fotos o videos y vamos a estar viendo en tiempo real cómo nuestro color va a comportarse en el ambiente. Seguimos en nuestras redes sociales y para más información puedes entrar a uno en 100.com.ar. Muchas gracias Ana Paula. Muchas gracias.